...en ganas de bailar. ¡Qué linda canción! Sí, sí, pero dejala abajo correr. Ahí va, dejala, porque así el ritmo, el ritmo... Da alegría. Claro, me sigue. Levanta. Sí. Claro, me va penetrando. Ahora, para mí, ¿qué dice bien? Otra noche... Sin tenerte. Sin tenerte. Dice another night... Sin tenerte otra noche, sin como... Claro, another night. Te la digo todo en inglés. Another night... Another night... Otra noche sin tenerte. Otra noche sin tenerte. ¡Oh! ¡Oh! Sí, dejala ahí, Rob. Dejala, dejala correr, que las buenas noticias hay que tenerlas con música. ¡Ay, por favor! ¡Qué tan necesaria! El presidente dio negativo al té de coronavirus. Bien ahí, bien ahí. Felicitaciones, presidente. Ayer le hicieron el hisopado, 8 y 30 de la mañana. A las 11 le dieron el resultado negativo. ¡Qué increíble! ¡No, porque a uno hace cuatro días que te digo! Pachela está con COVID, le mandamos saludos a Pachela. Está hace cinco o seis días, pero el resultado... ¡Ay, bebé! Por el barrio, Pachela. Por ser de... ¿Cómo es de la voz? Humorista, todo eso, actores. ¿Qué tiene que ver, pobre Pachela? Claro, por carnavalero comunoide. Comunoide. Así que estás, es el comunoide. Esperá, esperá el resultado. Pará, y tenemos también a nuestro compañero Germán. Le mandamos un beso, que también está. Germán también está. Un beso grande. Vamos arriba, Germán. Y el Edu, no sé, con algún otro bicho está porque se está consumiendo, ¿vos sabés? O la mujer lo piantó o algo pasó. No, no. Está cuidando. Hay más amor ahí. ¿Eh? No ve las fotos de... ¿Qué ves subiendo? Está haciendo la dieta ayer. El tratamiento que usted dijo ayer en la típica. La barba, todo parece Lincoln ya. Habrá Lincoln. Bueno, se salvó bien de bien que no tenía coche. Le hicieron el reportaje, ¿viste? Lo que dijo Luisito. ¿Qué dijo? No es por hablar bien de nosotros, pero el test TCR mío es lo único negativo que tiene este gobierno. ¡Ah! O sea, no te sintamos. La que está contentísima es Loli, Cata. ¿Por qué? ¿Vos sabés lo que va a aguantar 14 días? El hombre es la de esto. Pero es que los hombres no son igual que las mujeres cuando están enfermos. ¡No! Los hombres tenemos 37 y medio y ya estamos como revolcándonos en la cama. ¡Llevame, Dios! ¡Ay! ¿Por qué yo? Exactamente. Te revolcás. Pedís que permanentemente estén ahí ayudándote. Bueno, pero es mal que lo reconoce así. Sí. Yo una vez tuve, creo que varicela. Varicela tuve. ¡Ah! Y tenía unas cosas así. Y en una minqué en la cama y empecé a decir, ¡Llevame, Dios! ¡Ay, no! ¡Llevame, Dios! Para nada dramático. Marta lloraba, la risa así al borde de la cama, lloraba. Pero yo lo decía en serio. No podías más, vos. Y la familia decía también, ¡Llevame, Dios! ¡Llevame, Dios! ¡Llevame, Dios! La mujer es más dura para esas cosas. Sí, sí. ¿Viste? Estaba, le llevaba un vaso de agua, una aspirina y ya le daba la aspirina. ¿Qué hacés? No, aparte te dices, ¿qué hacés? ¿Qué me traés? No, porque vi que estabas mal. No, no, ¿qué más? No. No, no, no. Nosotros andamos... Este... Pedazo por la vista. Me imagino que no sacará más selfies, presidente, ¿no? Ay, por lo menos. ¿Viste que se la haga? Mantenga la distancia. Porque se sacó una... Pero cuando se pueda dar la vacuna, se sacó un par de selfies. Y por eso le hicieron el informado. Sí, yo creo que capaz que por unos días no hay necesidad. No. No, no. Que la gente tiene que entenderlo. Sí, claro. Nadie se va a enojar porque el presidente ya no, mire, vamos a mantener la distancia. Le preguntaron si iba a seguir sacándose selfies y dije, no lo puedo asegurar, no me resisto. No me resisto. ¿Cómo no me resisto? No me resisto. ¿Eh? Las selfies son como un vicio para mí. Claro. Es que ya lo dice el dicho. Las fotos pasan, pero las selfies quedan. Claro. Canciller Bustillo pidió a Argentina que convoque a reunión para flexibilizar el bloque del Mercosur. Bueno. Llamó a su colega Solá, allá, de allá, para hacer una reunión para ver si pueden flexibilizar el bloque. Está bravo flexibilizar un bloque justo, ¿eh? Mirá que es raro lo que pide esta gente. No, y Solá le dijo. ¿Qué le dijo? Sola. ¿Sola? No nos podemos juntar, tiene que ser una reunión sola. Y ojalá que no sea una reunión del Astre de Milanesa, donde las compre Bustillo. Ay, carísimo, no, no sale carísimo, amante. Donde las compre Bustillo se les acomoda todo el presupuesto, hay que ir al Parlamento a votar de nuevo. Delincuentes armados robaron una estación de servicio, se llevaron dinero, whisky y cigarrillos. Sanitos, sanitos los chorros, ¿eh? Cigarro, whisky y cigarrillos, un yogur palijo ni en pedo agarraron, un tico-tico, nada, nada, nada. Solo, ¿eh? Tico-tico. ¿No hay más tico-tico? Tico-tico no sé de qué es. Chocolondo no hay, canica no hay más. Ay, qué rico era eso. Mamá me compraba tico-tico con la cabala. El chicle de Globero no sale más, no está más. No, no está más el bazooka, ¿no? Los Cowboys. No, tampoco. Me cacho, claro. Rodrigo y Maxi tienen Chocolondo. Y los bazookas que traían una historieta, todo. Ah, sí. Y el chocolate aquel que traía unos pajaritos, ¿te acordás? Unos chocolatines. Traía como una colección de pajaritos y cosas. No. Sí, tenemos viejos. Con Mario Zapag, que decían los pajaritos, las flores. Bueno, esto que robaron en la estación, uno empezó a poner dentro de una caja, empezó a guardar cigarrillos y otro de los ladrones optó por las botellas de whisky. Guardado. El que estaba guardando el whisky le dijo al otro, oh Nelson, no fume, vos te haces mal. Lleva whisky, que es más noble. En menos de dos minutos se llevaron decenas de cajas de cigarrillos, bebidas alcohólicas, es el dinero que también tenían los pisteros. No se llevaron los surtidores de Nasta, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque no les dio la Nasta. No. Muy bien. Nunca lo habíamos hecho ese, ¿no? No. No, no. No, pero el público se renueva. A ver, cirujanos rusos operaron a corazón abierto mientras el hospital se incendiaba. Ay, qué maravilloso. Una hazaña. ¿Eh? ¿No salió a la razón por ver? Un cordero salió también. Cirujanos rusos hicieron una hazaña este viernes llevando a cabo una operación a corazón abierta en un hospital en llamas de Blagovesh, que estuvimos con Coco, te acordás, con los nietos del futuro. Estuvimos tomando vodka allá. Claro. Una ciudad de extremo oriente de Rusia. No podíamos interrumpir la operación, dijo. Había que salvar a esa persona y lo hicimos. Todo al más alto nivel, declaró el cirujano Valentín Filatov. Mira. El Valentín, ¿te acordás? Claro. ¿Compañero de Lucía en Telemundo? Claro. Valentín Filatov. ¿Eso se va a mentir? No, es otro. O sea, parece mentira. Estaban operando y vino el incendio y empezaron a dudar los tipos. ¿Vos qué hacemos? ¿Nos vamos? No sé qué. Y uno de los médicos saltó y dio un discurso emotivo tipo a las películas, viste que pasan así. Dijo, no podemos dejar a este hombre acá, tenemos que operarlo. Y se los digo con el corazón en la mano. Ay, qué maravilloso. Pará, pará que corto este cable, dice. No. Dice que empezó el fuego, empezó el fuego de Choló y siguieron operando. Terrible. Vino un tornado y siguieron operando. ¿Qué va? Vino un huracán después, vino un terremoto y siguieron operando. ¿Qué brotó? ¿Qué brotó? Hasta que uno de los médicos le dijo al otro, vos, mirá que los bomberos se llevan el vodka. Ah, no, pará, así no se puede laburar. Viste cómo son los rusos, ¿no? Qué idea. Usa la misma bolsa de supermercado desde 1981. Ah, mirá. El abuelo Martin McKeck, sí, que dice, es un verdadero ecologista. Ha utilizado la misma bolsa de plástico de la tienda para compras unas 2.000 veces, desde 1981. Mirá vos. Han habido 5 primeros ministros británicos, 6 presidentes estadounidenses y 3 papas desde que la bolsa fue hecha. Y el tipo sigue con las mismas bolsas. Claro, le pone poquito. 300 técnicos de Peñarol, dice que también pasaron. Monte, ¿qué guarda usted siempre? ¿Cómo que guardo? No sé, porque... Alguna objeto de muchos años. Claro, algo de muchos años que usted... Alguna reliquia que tenga. Lo atesore, claro. ¿Reliquia? Sí, reliquia. ¿Algún objeto, algo? Claro. Mi suegra tengo, desde hace... Uf. No, pero tengo... Alguna entrada al cine, por ejemplo, de esas primeras salidas románticas. Ah, entradas al cine. ¿Tengo cartas... ¿Guardan eso ustedes? ¿A una cartita? ¿A una cartita? Un boleto Capicúa. Cartas de amor guardo, que yo... ¿En serio? Que yo mismo escribí. No sé cómo las tengo yo. Si yo las escribí, no entiendo cómo las escribí. Pero no las mandó. ¿Se ve que no las mandé? Y no existía el correo en esa época. Y no existía el correo. Y claro, la escribía después. Imagínate, ir a llevarla ya. Así que el tipo siempre con la bolsa, que yo también digo, hay una bolsa que la vengo usando de que nací. ¿En serio? Hay una bolsa que la vengo usando de que nací y nunca hice tanta bulla. ¿Para quién pregunta? ¿Quién pregunta? ¿Qué bolsa, Monte? No, no pregunten. Cuando voy a la feria, cuando voy a buscar a la feria, que compro los huevos en los Mapplet. ¡Ay, qué miedo! Utiliza la misma. Saffé, Saffé, Saffé. Insólito. ¿Qué pasó? Te juro que yo no sabía que hoy venías, Coco. ¿Por qué? Pensé que venías la semana que viene. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Es una noticia baby? No. A ver. Insólito. Se robó una abeja que estaba pastando en la calle y quedó escrachado. ¿Una oveja que estaba pastando en la calle? En la calle. Extraño por donde se lo vi, el episodio ocurrió en la localidad bonaerese de Lanús. ¡Ah! No es que borrallar en... Chicos, lo vacío. Una abeja estaba pastando en una vela y de pronto un sujeto se bajó del automóvil, subió al animal al baúl y se la llevó. ¿A nuevo? Ay, qué bien. Aunque más tarde, mirá que bien, la devolvió a su dueño. ¿Qué? Y le aclaró, sí, la devolvió, se arrepintió y le aclaró. Mirá que no la quería para comer, para comerlo. ¡Ah! Te juro. ¿Quién pregunta? ¿Quién pregunta? No, ¿quién pregunta? No, de verdad, el tipo le dijo eso. ¿Y por qué te acordaste, Coco? ¿Para qué la querías? No, nada que... ¿Para qué la querías? Eso es lo que más me preocupa. Claro. Decime que la quería pasquilarla o algo. La lana, sí, lo que yo te iba a decir. Te juro que me preocupa. ¿Por qué te agarrás relacionado? No, no tiene que ver con Coco. Ah, ah. Este, capaz que quería dar esta noticia. ¿Vos robás ovejas, Coco? Y que yo no estaba, ¿eh? ¿Vos robás ovejas? No, jamás. Porque tiene pato en la cara. Jamás. Ya, te voy a decir la verdad. Está raro esto, está tuyo. El que esté libre... El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿De qué habla? ¿Quién no se robó una oveja a los 17, 16 años cuando uno está en ese momento especial de la vida? No, Montelón. ¿Tú no? No, Montelón. ¿Qué habla? ¿Qué dice? No, tampoco. No, no, pero... Ah, gallina también. ¿Eh? No. No, no. Por Dios. Te voy a decir la verdad. Así que ninguno, no solo tampoco. El Coco sí. Porque me lo contó él un día. Intimidad, a mí no me gusta hablar de la vida privada. No cuentes y por la intimidad. Claro, pero yo pensaba que no venía hoy, por eso lo contaba. No, pero yo... ¿Taco, o qué decirte un rato? No, fue gallina porque a mí me ilusionaron con la gallina de los huevos de oro. Entonces, como nosotros no teníamos gallina en casa... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no te funciona! Encontré esta gallinita atrás de un árbol. ¡Ay, vio lo que hizo, Montelón! Y la llevé para casa porque dije, pobrecita, es gallinita huérfana. Claro. Y la llevé para casa y la custodiaba a ver si algún día ponía un huevo de oro. ¿Y no? No. Posa no. ¡Y el chiste quedó! Lindo quedó. Bueno, Coco, era eso. No, no había chiste. Ah, no había chiste. El chiste era que no estaba Coco y yo decía, el Coco sí, una vez me comentó que, bueno, que se robó una gallina, pero no me gusta hablar de la vida privada de los compañeros y menos cuando no están. Claro. Esos son códigos. Pero me cagaste el chiste, Coco. ¡Coco!